¿Cómo está viviendo este aniversario de Palo Santo? Muy contenta, muy contenta, porque este hace no sé cuántos años quebraacho acá, es igual que quebraacho se hizo acá. ¿Usted nació aquí? No. ¿Nació en Palo Santo? Pero me crié, San Milagro del Campo. Ah, bueno, elegió entonces Palo Santo para vivir. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve a su pueblo hoy? Muy bien, hermoso, feliz. ¿Cómo es la gente? Lindo, bien. Amable. Amable. Elegí a mi pueblo, trabajo aquí, estudié aquí y tengo la satisfacción de lo que estudié, volver otra vez a mi pueblo, porque soy docente, así que lo que mi pueblo me brindó, le brinda ahora yo nuevamente. ¿Dónde enseñaste? En la escuela 376, actualmente soy la directora titular por concurso, así que... Bueno, felicitaciones por ese lado. ¿Cómo estás viviendo este aniversario? Y muy feliz porque uno que volvemos a recordar viejos festivales al realizarse en este lugar que guarda muchos recuerdos lindos de mi infancia. Cuando participaba en los festivales de la madera, después cuando fui estudiante, bailaba en la peña y también tenía la oportunidad de participar en los festivales, así que revivir todo eso es muy lindo. Soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, pero del año 69, soy un palosanteño más. Mi padre se vino a erradicar acá, a poner una empresa de maderos y mi papá murió en el 89 y nosotros quedamos con mi hermano y seguimos estando acá en Palos Santos. Pero ocho raíces acá, ¿no? Sí, mis raíces están acá y de acá ya no me muevo más. Eso es un orgullo ser palosanteño y toda mi familia es palosanteño. Me casé con una profesora cordobesa y tuvimos dos hijos. Una excelente familia tengo, por suerte. ¿Cómo fue el crecimiento de Palos Santos? Que vimos que está muy lindo. Y yo por primera vez cuando vine en el 69 era una picada. Yo me acuerdo que la ruta llegaba hasta Gran Guardia y de ahí era todo tierra. Era una... para llegar hasta acá cuando llovía era una pericia. Pero por suerte cambió muchísimo. Yo digo a mucha gente que no conoce, lastimosamente no conoció, ya la dio vuelta a la provincia y hay que ser orgulloso de lo que hizo el chido del gobernador, ¿no?